No serás pero parejas de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otra ni cantes de canelera Ahora te vas y riz conmigo y aunque tu mamá no quiera Si hay alguno que se enoje porque te hablo yo de amores Aquí traigo mi pistola, vida mía de mis amores Si de mi ojo las dos canelas que cruzaron con tu mano Para tomar las ahorita y más al rato ya nos vamos Si hay alguno que se enoje porque te hablo yo de amores Aquí traigo mi pistola, vida mía de mis amores Ya con esta y me despido junto a la belleza ingrata Aquí si avanzas y tanto del sur de la carrera ¡Suscríbete al canal!